Tres segundos Abdominal integrado Cuatro, abdomen Centro a di 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 10, 10. Como así. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Lo mismo, pero por el tiempo. Chécalo. Bien. Bien. Vamos, bien. 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 ¡Safi! Retienes, retienes sentir conmigo. Y los dos. ¡Aquí! Pulsivas dos. Manos. Si puedes, abdomen abajo. Sube. Marca en diez. Y no puedes, arriba. Bien. Bravo. ¡Seguida! Reprende, 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 reprende. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!